Policías de Monterrey capturaron en la colonia Vidriera a un hombre que presuntamente se dedicaba a robar catalizadores de vehículos. El sospechoso, identificado como Osvaldo de 32 años, viajaba en una motocicleta que utilizaba con un cómplice para cometer los robos. Uno de los robos a una camioneta Hilux fue captado por una cámara de seguridad. En el video se observa como el sujeto remueve la pieza de la parte baja de la camioneta en cuestión de minutos para después huir.